El boulevard de Playa Cangrejo es la otra cara oculta de la ciudad de Lechería, cuyo municipio se denomina como Turístico por Decreto. Este espacio fue construido para seguir desarrollando el crecimiento comercial de la zona, pero años más tarde se convirtió en una imagen que empaña a la localidad más visitada del estado Anzuategui. Construida por el entonces gobernador Tarek William Saab en el año 2006, el boulevard contaría con 59,588 metros cuadrados, seis módulos de servicios turísticos y además está situada muy cerca del mar. El presidente de la Corporación de Turismo de Anzuategui comenta el estado en que se encuentra este espacio 14 años más tarde. Esos seis módulos distribuidos equidistantes en toda esa área actualmente se encuentran invadidos por personas que lo utilizan como viviendas. Personas a las que les hemos hecho estudios sociales, a las que nos les hemos acercado, para solicitarles desde el primer trimestre del año 2018 que busquen una alternativa distinta para que sea su hábitat, ya que esas infraestructuras deben presentar profundos deterioros por el salitre. Y lo menos deseado por esta corporación y en aras a la dignificación del ser humano y la familia es que suceda algún acontecimiento ajeno a nuestra voluntad y puedan salir personas perjudicadas ante un sismo y haya un quiebre de infraestructuras. A pesar de negarse a hablar con el equipo de VPI TV, las personas que tomaron las estructuras del boulevard de Playa Cangrejo como viviendas manifiestan que hasta que autoridades no los reubiquen, ellos no despejarán los espacios. A esta situación se les suma la delincuencia. El índice delictivo se ha incrementado en el lugar pese a que a escasos metros reposa un módulo de la policía municipal. Hay 14 familias, muchos niños y bueno, notamos embarazo precoz para su momento. Hay denuncias de vecinos sobre actividades delictuales también en esa zona. El señor Omar Ramírez lleva 59 años ofreciendo servicios turísticos en un comercio del boulevard de Playa Cangrejo. Para él, el turismo en la zona ha disminuido considerablemente debido a la situación actual que se encuentra este lugar y además por la falta de mantenimiento, limpieza e inseguridad. Hace seis años que estaba la playa más o menos que se podía ver y llegaba turista aquí. Ahorita la manera no llega turista porque la playa está abandonada. No le hacen limpieza, que últimamente ahora tienen tres días limpiando y dejan todo eso sucio. Y aquí para la gente, para llegar aquí a las cuatro y media, cinco de la tarde, sacan a la gente de la orilla de la playa y no lo dejan disfrutar el turismo. Por eso hay muchas personas que están metidas ahí, que corrieron a meterse ahí y no lo sacan. Entonces de ahí es que viene el bandelaje, de donde están los baños de aquí de lechería. Se meten, se conchan ahí, entonces van la policía a sacarlo y no lo consiguen y esa cosa. El Boulevard de Playa Cangrejo no es precisamente un paseo atractivo del municipio Diego Bautista Urbaneja. Entre tanta riqueza turística, existe una realidad que muchos hacen caso omiso. Y mientras entes gubernamentales y municipales no se ponen de acuerdo para recuperar estos espacios, pronto se evidenciará una crisis política y social en el único municipio del país denominado como turístico. Desde Enzotigui, Venezuela, José Alberto Ramírez, VPI TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!